Damos inicio a las aulas remotas del periodo lectivo excepcional organizado pela Universidad Federal de Alagoas, no sentido de que los alumnos no percan mucho tiempo y al mismo tiempo continúen sus estudos, mismo en medio de esta pandemia que se explayó por el mundo entero. La disciplina que nos corresponde lesionar a nosotros es teoría del conocimiento, lesionada para este periodo que demorará tres meses, a los alumnos de bacharelado y de licenciatura en Historia. Para los alumnos de bacharelado, el horario encomendado fue a las terzas de las 13.30 a las 15.10, todas las terzas de la feina, así como para los alumnos de licenciatura, también las terzas de las 19 horas hasta las 20 horas y 50 minutos. Lo que nos vamos a hacer en esta primera aula es la presentación del plano de disciplina, de nuestro plano de curso, que comprende específicamente diez encuentros, diez aulas, que de alguna manera amparen toda la temática que nos propongamos desarrollar en este curso. Para los que no me conocen, mi nombre es Alberto Bivar Flores, soy mexicano y estoy aquí encargado de coordinar este curso, esta disciplina, donde yo a veces me presento no como profesor, ni posiblemente coordinador, pero quiero me identificar como un educador. Y mi identificación, mi relación con los alumnos, siempre entiendo que debe darse una relación cordial y una relación de respeto, donde, aunque así privilegiara la jerarquía, nos entendamos en el sentido de que hay una relación de ensino-aprendizaje, donde hay educador educando y educando educador. Y en ese sentido, la dignidad del alumno es respetada por la dignidad ante el profesor y la dignidad del profesor también considerada por el alumno. Así, entonces, tenemos como emenda de la disciplina. La emenda de la disciplina se define como la idea general del curso, se define como la orientación de las ideas centrales que permean el curso y se presenta algo así como como la idea estructural o la columna estructural o núcleo estructural del contenido de la disciplina. Y en ese sentido, lo que pretendemos en esta disciplina y que retrata esta emenda? Bueno, nos propongamos estudar e investigar la origen del conocimiento, el fenómeno del conocimiento y el proceso de producción del conocimiento por definición de carácter científico. Y nuestros objetivos son tres. Informar, formar y transformar. El objetivo de informar atinge lo que denominamos el nivel científico de la disciplina. Y en ese sentido, ese nivel científico de la disciplina, por oficio, por función, le corresponde al coordinador de la disciplina, en el caso, a este profesor. La disciplina científica implica, de alguna manera, mostrar a los alumnos los saberes conquistados, eso que la pedagogía denomina hereditariedad social de la cultura, donde los alumnos, de alguna manera, tienen que dominar algunos contenidos que son necesarios para estructurar la disciplina como un todo. Y esta tarefa desempeña el profesor, el coordinador, el orientador de la disciplina. Y también implica, de alguna manera, mostrar a los alumnos a cuántas han de la disciplina con sus problemas contemporáneos, con sus dificultades, pero también con sus progresos, sus avances y sus debates. En ese sentido, entonces, en este primer nivel científico de la disciplina, nos atingimos lo que viene a ser su parte sólida, su parte positiva. Aquello que le da, verdaderamente, un carácter académico-científico. Y eso, evidentemente, le corresponde a la responsabilidad del profesor. El segundo objetivo que es formar y que denominamos nivel pedagógico-antropológico de la disciplina, este ya es atingido en esta relación educador-educando-educando-educador, donde tiene que necesariamente intervir o ser incluido el alumno. Porque aquí, en esta relación de ensino-aprendizaje, el profesor, por una parte, tiene que llevar en consideración la experiencia de vida del alumno, su formación escolar que, de alguna manera, debe ser aproveitada en el desarrollo de los contenidos, pero también su experiencia como ser humano dentro de una determinada sociedad, dentro de un determinado grupo humano o, minimamente, dentro de sus relaciones familiares. Esto nos lleva a considerar esta dimensión pedagógica. Pero también, evidentemente, el alumno está aprendiendo determinados contenidos para relacionarse en la sociedad, para intervir en la sociedad, para ser un ser humano útil a esa sociedad. Y, en ese sentido, debe el alumno aprender a desarrollarse como ser humano. Y aquí, evidentemente, el proceso de ensino-aprendizaje atinge este nivel que denominamos antropológico. El alumno, en la medida que va aprendiendo contenidos, va amadureciendo como ser humano. Va, de alguna manera, descubriendo su humanidad. Va descubriendo como esa humanidad, de alguna manera, da fruta y desenvolve plenamente sus capacidades y aptidones. Y así, entonces, este segundo objetivo de nuestra disciplina, el formar, debe atingir verdaderamente este nivel pedagógico-antropológico. El objetivo de transformar, que es nuestro tercer objetivo en la disciplina, es lo que denominamos el nivel sociopolítico de la disciplina. Este nivel sociopolítico de la disciplina, diríamos así, en un contexto como en los países de América Latina, y específicamente el caso del Brasil y el caso del Estado de Alagoas, que tiene una historia de colonialismo, que tiene una historia de opresión, de subdesenvolvimiento, que tiene una historia que, de alguna manera, más que los libera, los oprime. Entonces, este nivel sociopolítico de la disciplina implica que, a través de estos contenidos, pueda se exprimir y presentar y despertar en el estudiante una conciencia crítica, para que pueda, de alguna manera, transformar su sociedad, para que pueda intervir en estas decisiones que, como dicen algunos, les es de interés público, interesan a todos. Y esa conciencia coletiva, que rompe con un individualismo, con un egoísmo, debe ser atingida también y procurada también por los contenidos de esta disciplina que, aunque sea la teoría del conocimiento y tenga un carácter filosófico, porém, tiene también una dimensión política. Y, en ese sentido, el conocimiento de sus contenidos, como digo, debe despertar en el estudiante esa conciencia crítica. Y por eso que nos colocamos estos objetivos gerales de informar, formar y transformar. Ahora, dado que esta disciplina de carácter filosófico y propia de un currículum para la formación de futuros filósofos, es lesionada en el área de historia, tanto para el bacharelado como para la licenciatura. El bacharelado, todos sabemos, se distingue porque concentra su atención o su especificidad es la pesquisa, y la licenciatura y la licenciatura está más orientada para el ensino. Entonces, esta disciplina de teoría del conocimiento, lesionada para estos cursos de bacharelado y licenciatura en historia, no se pierde apenas en un contenido general, abstrato, pero se orienta específicamente para que estos alumnos entendan, comprendan, que desarrollan lo que denominamos de conocimiento histórico. Entonces, nuestro objetivo específico, el objetivo específico de la disciplina, es estar orientada para el estudio, el ensino y la pesquisa de este conocimiento histórico. Porque debe preparar pesquisadores en historia y debe preparar profesores en historia. Entonces, estos serían básicamente nuestros objetivos gerales y este objetivo específico. y estos objetivos pretendemos que sean atingidos con lo que denominamos en nuestro plano de curso un contenido programático. Este contenido programático en este plano de ensino para el periodo lectivo excepcional está dividido en 10 aulas, pero estas 10 aulas contienen 6 temas que consideramos importantes para estos objetivos propuestos. Y estos 6 temas son los que comprenden nuestro contenido programático. Entonces, nuestro primer tema es la definición de la disciplina. Porque, claro, nosotros pensamos que el alumno, cuando sus familiares o sus amigos o alguien le pregunta ¿Qué estás estudando? Y usted diga teoría del conocimiento y no consigue explicar, Entonces, nuestra preocupación inmediata es que él saiga específicamente cuál es la identidad de esta disciplina, en qué consiste esta disciplina y por qué es importante en su formación, en este caso, de historiador y no de filósofo. Por eso que nuestro primer tema es específicamente direccionado y orientado para la definición de la disciplina. El segundo tema, dado que es teoría del conocimiento, nosotros lo colocamos para ser desarrollado con el título El ser humano en cuanto homo sapiens. Esto porque consideramos que la perspectiva del conocimiento tiene como sujeto privilegiado este animal racional. Y si llevamos en consideración que el ser humano se manifiesta desde el momento en que aparece como un animal racional, entonces la teoría del conocimiento se concentra específicamente en este segundo tema para explicar quién es ese ser que tiene condiciones de conocer, que puede conocer, que afirma que conoce, que va costurando algunas certezas y que algunos filósofos se atreveran a decir que está a procura de la verdad. Entonces, esta procura de la verdad manifiesta, identifica, explicita este modo de ser, de este animal, que precisamente porque se exprime y se apresenta y se manifiesta como alguien que conoce, entonces se denomina homo sapiens. Y entonces, siendo la teoría del conocimiento, claro que concentra su olor en ese animal que conoce, y de alguna manera, entonces exprime esa manifestación racional. El tercer tema que colocamos en este plano de curso es el que denominamos fenomenología del conocimiento. Aquí nos pegamos una palabra trazida de Edmundo Husserl, en la fenomenología, y trazida también de lo que viene a ser, en general, el fenómeno. El fenómeno que no sería la cosa en sí, que no sería la esencia, más aquello que aparece. Entonces, cuando nos hablamos aquí de fenomenología del conocimiento, queremos exprimir y presentar un proceso de conocimiento que se realiza, vamos a decir así, de forma interna y externa. De forma interna diríamos así que explicar un poco una cierta neurociencia de lo que ocurre en el cerebro humano. Es lo que algunos denominaron, para distinguir lo que ocurre como conocimiento externo, lo que ocurre dentro del cerebro, denominaron gnociología. Gnociología sería exactamente lo que ocurre en el cerebro cuando el ser humano dice conocer. Y, claro, aquí, como digo, trata-se no de una filosofía de la mente, trata-se más de un proceso biológico que, yo diría, estudado por la neurociencia y que intenta explicar ese movimiento celular, ese movimiento de neurones, de neurones que, de alguna manera, producen eso que nos denominamos de conocimiento. Eso, pero, que dice relación específicamente a lo que sería el conocimiento interno, aquello que acontece en un cerebro. Pero también el fenómeno o fenómeno o fenomenología del conocimiento es una manifestación externa. Y para distinguirla de este conocimiento interno, los especialistas denominaron esta acción externa de epistemología. Epistemología sería exactamente la relación de ese sujeto que conoce con los objetos. ¿Cómo que, de alguna manera, se influencian? ¿Cómo que co-participan? ¿Cómo que intervinan? ¿Cómo que se afectan? ¿Cómo que se relacionan sujeto y objeto para producir el conocimiento? Entonces, esto que denominamos fenomenología del conocimiento, y que nos ocupará, evidentemente, este tercer tema en este plano de curso. El cuarto tema que colocamos aquí es el que denominamos los modos de aprender el objeto nociológico y los tipos de conocimiento. En este tema cuatro, queremos llevar al estudiante a hacer la toma de conciencia de que la realidad es múltipla, la realidad es plural. Los objetos son distintos, son diferentes. Y para cada objeto, entonces, hay un modo de se aproximar, o epistemologicamente hablando, hay un método de se aproximar al objeto y este método cualifica y caracteriza el producto del conocimiento que va a ser la ciencia específica. Por ejemplo, el objeto puede ser el ser humano, pero el ser humano es estudiado por diversas ciencias, estudiado por la antropología, estudiado por la sociología, estudiado por la biología, estudiado por la medicina, estudiado por la historia. Entonces, cada una de estas áreas científica aborda este mismo objeto desde diversos aspectos. Y este método, esta metodología, es que da especificidad a estas áreas de conocimiento y a estos resultados científicos. Entonces, aquí, lo que en este tema 4 queremos hacer es mostrar estos modos de aprender este objeto de conocimiento, este objeto nociológico. Y, claro, esta aprehensión de los diversos objetos nociológicos, los diversos objetos de conocimiento, nos lleva evidentemente a producir diversos tipos de conocimiento. Y aquí, claro, nos deteremos específicamente en hablar, por ejemplo, el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, el conocimiento teológico y el conocimiento del senso común. Importante también, posiblemente, sería el conocimiento mítico. Bueno, entonces, estos tipos de conocimiento es que, de alguna manera, nos abordaremos para dar una cierta noticia, una cierta introducción a cada uno de estos tipos de conocimiento. Y, prácticamente, para decir que ellos existen, que cada uno tiene su propia metodología, su propio camino de abordaje, su propio proceso de acceso a su producción de conocimiento, y que nos, evidentemente, aquí, en esta disciplina, por causa del estudiante y al alumno que nos tenemos enfrente, nos enderezaremos específicamente a un determinado tipo de conocimiento, que es el conocimiento histórico. Y aquí, por eso, por eso que el tema quinto es específicamente lo que nos intitulamos, el conocimiento histórico, el conocimiento histórico. Y aquí, evidentemente, nos vamos a abordar quién es el sujeto de ese conocimiento histórico, en qué consiste ese objeto de conocimiento, de eso que denominamos conocimiento histórico, y cuál es el proceso para producir ese conocimiento histórico. Y un problema que, de alguna manera, siempre se presentó para ese conocimiento histórico es la subjetividad que carrega la interpretación, la hermenéutica, incluso con todas las fuentes de conocimiento histórico, con documentos, y los jornais, revistas, cartas, etc., incluso con toda esta parafernalia de informaciones, pesa mucho la subjetividad del sujeto que realiza este proceso de conocimiento, que es el historiador. Y en ese sentido, el historiador está, de cierto modo, alerta en la hora de producir este conocimiento. Entonces, retomando brevemente este contenido de nuestra disciplina, hay cinco temas, que son la definición de la disciplina, el ser humano como homo sapiens, la fenomenología del conocimiento, los modos de aprender el objeto nociológico y los tipos de conocimiento, y lo que se conoce como conocimiento histórico específico para nuestra disciplina. Por lo que dice en relación a nuestra metodología, aquí, evidentemente, dado que se trata de dar aulas en este periodo letivo excepcional, que son aulas remotas, Nos vamos aquí, evidentemente, a valernos de la psicología, y, claro, vamos a hacer esta exposición de las aulas a través de lo que, en México, se denomina videoconferencia, y aquí, por lo que entendí, denomina-se de videoaula, aula remota o aula online. Y, claro, nos vamos a privilegiar un canal de YouTube, y vamos a disponibilizar esas aulas grabadas para todos los alumnos que se matriculen en nuestra disciplina, y, embora tenhamos un horario específico para bacharelado y licenciatura en Historia, esas aulas ficarán grabadas, serán 10 aulas grabadas, para que el alumno, si no tuviera oportunidad en aquel horario de participar de ellas, pueda participar en un momento preciso, en un momento que tenga oportunidad y que, en su lucha por la sobrevivencia, le permita, de tal forma que del día 13 de octubre para final de dezembro, pueda, de alguna manera, asistir a esas videoaulas, a esas videoconferencias, y, en un mes de janeiro, podamos hacer nuestra avaliación conforme será indicado a lo largo del desenvolvimiento del curso. Solo que, en esas videoaulas, diríamos así, en el desarrollo del contenido programático, que no se leñamos anteriormente, utilizamos una metodología, una especie de secuencia en movimiento, una orientación en movimiento de nuestra actividad, que, de alguna manera, da significado y sentido, y que apresenta el contenido de una forma integral, en movimiento. Y esto que nos presentamos como metodología, aunque utilicemos la tecnología de videoaula, videoconferencia, en fin. Bueno, esta metodología se quedó, diríamos así, acompañando o integrado a nuestros objetivos. Nuestros objetivos serán informar, formar y transformar. Entonces, nuestra metodología para atingir estos objetivos tiene tres momentos, que son momentos que se integran, que, de alguna manera, se entrecruzan, se misturan, porque son, es un movimiento y que eso aparece dentro del desarrollo de las aulas. Y yo digo que son tres momentos, momentos porque es un movimiento. Esos tres momentos son ver, julgar y agir. Entonces, vejam, se relacionan con los objetivos propuestos en el principio de nuestra presentación y, de alguna manera, se integran. Entonces, vejam, el primer momento de la metodología es ver que significaría la análisis de la realidad de la teoría de la teoría de la conocimiento. Y, claro, que aquí, en este momento, es un momento analítico descritivo de la disciplina. el orientador, el coordinador, el profesor, de la, tiene que, de alguna manera, dar todas las informaciones posibles para que el alumno, de alguna manera, como una esponja que mergulha en la agua, fique cheio para él, de alguna manera, se orientar y él ir decidiendo sobre aquellos contenidos que, de alguna manera, le son de mayor utilidad. Pero, el profesor, él tiene la obligación profesional de presentar inicialmente esos contenidos de la forma más descritiva y analítica posible. Es lo que yo también denomino aquí, como denominaba los objetivos, un método positivo o positivista. Yo sé que el concepto, sobre todo en teoría del conocimiento y en historia, el concepto, la palabra positivista es como si alguien dicesse, no, es un concepto ya ultrapasado, es un concepto que salió de circulación. Pero, para mí, este primer momento de la metodología, que es el momento de análisis de la realidad, en este caso de la teoría del conocimiento, es fundamental. El alumno tiene que, de alguna manera, dominar ciertos conceptos, tiene que dominar ciertas visiones del mundo, de la vida y de la historia, y saber hablar. porque hay una gramática para cualquier ciencia. Si nos tuvimos alguna oportunidad de escuchar, por ejemplo, cuando están hablando de los químicos, o cuando a gente va para un hospital y de repente en un corredor se encuentra con dos médicos hablando de alguna doenza en términos médicos, medicinais. A gente no entiende. Por qué? Porque utilizan una gramática propia, porque utilizan una conceptualización propia. Entonces, en este primer momento de ver, de análisis de la realidad, de momento analítico descritivo de disciplina, entonces, el profesor, el coordinador de disciplina, el orientador, el educador, tiene este el papel, la obligación de mostrar a los alumnos que la teoría del conocimiento tiene una gramática, tiene una lenguaje específica y que él está obligado a sabérla, a conocérla para poder hablar apropiadamente. Bueno, este es el primer momento de nuestra metodología, pero, como digo, nuestra metodología, aunque nos la colocamos de una manera pedagógica y didática en tres momentos, estos momentos circulan, se interpenetran y esto solo se ve en el momento vivo del desarrollo de la aula. Entonces, en ese momento de la aula se ve, se ve, se ve, se ve y y age. en ese momento. O pelo menos muestra que ese movimiento permea y atravesa la aula en su totalidad. Pues bien, entonces, ese primer momento es ver la análisis de la realidad, un momento analítico descritivo. El segundo momento es lo que yo llamo de juzgar. Muchos colegas me criticaron por tener utilizado también ese concepto de juzgar, porque, claro, que parece que parece que un tanto pretencioso y pesado, pero aquí yo digo que trata-se de tomar consciencia de ese primer momento analítico descritivo, o que denomino aquí conscientización de la realidad. Este momento de juzgar, este momento de conscientización de la realidad, para mí implica que todas esas informaciones del primer momento, del ver, es necesario que sean interpretadas, es necesario que atravese un ejercicio hermenéutico. Y ese ejercicio hermenéutico, no caso específicamente, no apenas da teoría del conocimiento, la teoría del conocimiento, como digo, específicamente hace parte de la formación del filósofo, del corpus filosófico, que de alguna manera es una disciplina estrictamente obligatoria para la formación del filósofo. Pero, para aquí, en el caso de la historia, digo que en todas las ciencias humanas, y aquí la ciencia de la historia, precisa, de alguna manera, en esa interpretación, en ese ejercicio hermenéutico, ultrapassar la mera explicación de los factos y llegar a comprensión de los factos. El historiador no puede conformarse apenas con la explicación, porque no es un químico, no es un físico, no está trabajando con mineros, no está trabajando con objetos, está trabajando con sujetos, sujetos como él. Y en ese sentido, entonces, además de la explicación, es necesaria de llegar a comprensión. Y en este momento, entonces, de conscientización de la realidad, a partir de todas esas informaciones que nos dio el ver, podemos llegar a ese momento de julgar verdaderamente, donde se realiza una hermenéutica, una interpretación de los datos. Para poder explicar los factos, para poder comprender los factos. Y aquí, diríamos así, entra un fenómeno que todo cientista debe, de alguna manera, confrontar, que es el conflicto de interpretación. En el momento verdaderamente de procurar interpretar, aquí hay diversos puntos de vista. y nos veremos que, a lo que, que, este profesor no está de acuerdo en que todo punto de vista es apenas a vista de un punto, como si todos los puntos de vista tivesen el mismo valor, la misma consistencia y valen igual para una decisión científica. Este profesor afirma que ni todos los puntos de vista valen con la misma cualidad para el conocimiento, en este caso, la historia y para la elaboración de una teoría del conocimiento. Aquí el conflito de las interpretaciones tiene que de alguna manera decidirse por alguna cosa. Y quiero decir también que esta metodología no es una metodología que yo retirei de la manga o que el profesor Flores se inventó. Esta metodología carísimos es bien trabajada que yo me lembre ahora en 1962 1965 pelo segundo concilio Vaticano segundo acontecido en estas datas. Después retomado por la conferencia episcopal latinoamericana en Medellín Colombia en 1968 y por lo que me consta por todos los movimientos revolucionarios que sucedieron en las décadas de 60 y 70 en América Latina. Todos ellos tenían esta metodología ver, julgar y agir. Y claro que que a gente dice así bueno si ese tipo de de trabajo social e intelectual utilizó esta metodología entonces estaría bien referendada. Por qué? Porque no apenas es una metodología que de cierto modo procura una belleza teórica. Él procura agir, procura intervir, procura transformar. Y por eso que esta metodología también tiene este tercer momento. Como digo, es un tercer momento porque nuestra metodología es un movimiento dinámico. Este tercer momento es un momento de agir. es un momento de transformación de realidad. Es un momento de ación o, como decían los cientistas sociales, de relación entre pensamiento y ación, entre pensar y hacer, o que los marxistas siempre denominaron praxis. Es un momento de praxis. Hugo Asman, un sociólogo brasileiro, en esas reuniones que hacían con las ciencias sociales, la teoría de la dependencia, la filosofía de la libertad, la teología de la libertad y de todos esos movimientos sociales que de alguna manera eran engajados para transformar la realidad social, él dice que el concepto de praxis no sería muy adecuado porque parece que praxis quedaría como apenas orientado para la práctica y esta práctica podría desembocar en un mero pragmatismo y el pragmatismo para él sería algo así como una práctica que no respetase valores éticos o si quisieran que no respetase valores humanos y él decía en sus escritos una práctica sin ética una práctica sin respeto a valores humanos no me interesa porque para él sería un hacer por hacer o una práxis de simples rendimiento una práxis eficaz más que desrespeita a ética y entonces él inventó diciendo para no confundir esta práxis apenas con una práctica cualquier o con un practicismo inconsecuente él inventó el concepto de praxeología y hace época si pudiesen ver algunos otros sociólogos después de Hugo Asman comenzaron a hablar de praxeología es tenemos que hacer praxeología praxeología significaría exactamente esta práctica que lleva en consideración los valores humanos que lleva en consideración la ética decía Herbert Marcuse a mí no me interesa una revolución que no atravese por valores éticos que de cierto modo identifiquen y que procure la felicidad dignidad y dita humanas y en ese sentido acredito que sí que en este tercer momento de agir que se trata de transformar la realidad nos decimos que es el momento de praxis o praxeología de nuestra disciplina en el proceso de ensino aprendizaje entonces esa es nuestra metodología dentro de las aulas desenvolviendo contenido y utilizando evidentemente la tecnología apropiada en estas aulas en estas videoaulas en estas videoconferencias en estas aulas remotas que nos fueron encomendadas por este plano por este plano de ensino para el periodo lectivo excepcional a plataforma escogida para las actividades académicas no presencial para nosotros será el canal de youtube donde nosotros de alguna manera grabaremos las aulas que no poder participar en este horario marcado en el horario respectivo de sus aulas como digo serán grabadas y estarán a disposición para los alumnos en este periodo que va de 13 de outubro a final de dezembro porque en janeiro nos faremos prácticamente las avaliaciones conforme el desarrollo de estas aulas no presenciales entregaremos también el roteiro de la entregaremos los textos que de alguna manera tengan que ser lidos y trabajados acompañando a aula y en cada aula de alguna manera nos entregaremos un trabajo de actividad extra aula en el sentido de dar cumplimiento a las exigencias de este plano de actividades excepcionales donde aparece una actividad sincrónica que sería propiamente nuestra video aula y una actividad asincrónica que sería un trabajo una tarefa realizada por el estudiante por el alumno fuera específicamente de esta video aula un trabajo una tarefa a ser realizada como complemento como complemento do horario o si quisieran como se decía antes de esta pandemia un horario teórico y un horario práctico entonces completaremos nuestro horario con estas actividades que diríamos así van apenas durante estos tres meses comenzan el 13 de outubro y van hasta el final de dezembro bueno en este nos sabremos que verdaderamente los alumnos participan y también en una segunda forma serían estos trabajos teledirigidos con producción de textos estos trabajos teledirigidos con producción de textos serán evidentemente aquellas tarefas que nos después de cada videoaula al concluir un tema nos encomendaremos para las tarefas escolares asincrónicas bueno y aquí rápidamente voy a informar ese ese cronograma ese componente curricular ese contenido programático de cómo será distribuido en 10 aulas que nos de cierto modo vamos apenas informar en este momento y que faremos a seguir la semana de 13 a 16 de octubro nos tenemos nuestra primera aula día 13 el día 13 nuestras aulas son las terzas feiras entonces será nuestra primera aula día 13 donde nos donde nos faremos la presentación del plano de curso esta presentación no caso y claro nuestra práctica avaliativa es apenas esta participación en esta video aula nuestra segunda aula será na semana de 19 a 23 de outubro na terza feira día 20 dia 20 de outubro donde trabajaremos o primer tema da definición da disciplina teoria do conhecimento este tema estará dividido em duas aulas eso quiere decir que a segunda aula sobre este mismo tema definición da disciplina será na semana de 26 a 30 de outubro precisamente o día 27 de outubro nos teremos esta segunda esta tercera aula onde nos faremos a segunda aula propriamente respectivamente do tema definición da disciplina teoria do conhecimento e aqui nos tenemos além da video aula da atividad sincrónica nos teremos una atividad sincrónica donde se trataría de redigir un comentario crítico de una página sobre el texto distribuido por e-mail o mismo video aula do youtube y y claro ahí nos tenemos esa práctica avaliativa con la participación de video aula y producción de texto de de 20 de novembro nos tenemos a aula 6 o tema fenomenología do conhecimento que terá también a distribución en dos a a segunda aula de fenomenología do conhecimento sería el día 24 de novembro en la semana del 30 de novembro al 4 de 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 teremos la aula número 8 con el tema modos de aprender el objeto noxológico y los tipos de conocimiento esa será apenas una aula un encontro las otras dos aulas aula número 9 y aula número 10 serán dedicadas específicamente al conocimiento histórico entonces con esto nuestra aula que será realizada que será realizada el día 22 de 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 2020 nos fecharemos prácticamente nuestro contenido programático pero que dice relación a nuestras referencias bibliográficas para acompañarnos a disciplina tenemos segundo un plano de curso una bibliografía básica y una bibliografía complementar y aquí apenas enunció la bibliografía básica Urbano Siles Teoría del Conhecimiento y Teoría de la Ciencia Astor Diel Antonio de Método de Método Histórico José Carlos Reis A Historia entre la Filosofía y la Ciencia Estos son los textos básicos y los textos complementarios serían John Sirle Mente Cerebro y Ciencia Edgar Morán Método Humanidad Humanidad Identidad Humana Julio Arostegui A Pesquisa Histórica Julio Ventiblogio y Marcos Antonio López A Constitución de Historia como Ciencia y un texto de Miguel Nicolelis Un verdadero Creador de Todo Cómo el Cerebro Humano Esculpió un Universo como nos lo conocemos Y este será nuestro plano de curso nuestro plano de disciplina de Teoría del Conhecimiento para Bacharelado y Licenciatura del Área de Historia aquí en la Universidad Federal de Alagoas y este es nuestro primer encuentro donde colocamos estas informaciones gerales de nuestra disciplina y que en la próxima aula nos entraremos propiamente en el contenido programático en la próxima de la próxima de la próxima Gracias por ver el video.